Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos y suscriptores. Hoy les traigo otro gameplay, como está en Team Fortress 2 y vengo traiéndoles un gameplay especial dedicado a soldar mi Pyro usando el tirador de reserva, la idea es tratar de mandar a volar usando esta bazookar o usando el Air Blast de cualquier Pyro y rematarlo con el tirador, saludos Shadow, bien, ahora si, vamos Shadow, vamos a tratar de rematarlo con cohetes y mandarlo a volar con aire comprimido, y tengo un amiguito allá también, lo voy a saludar. si, es un amiguito que viene a acompañarme, muy bien, hay que, puedo hacer darle bazookasos si es necesario, pero no hay que olvidar el preparador mientras ve uno volar los aires, a ver, tenemos que ver bien, ah, ahí está, estuvo, eh, ahí hay un Pyro con el Ploh, el Ploh, hay que tener cuidado con el Ploh, eh, gracias Valver, si, gracias Valver. hoy Aquí estoy con un espía, no sé por qué. Si el espía tiene que estar solo para que salga su táctica. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No es que me están dando el castigo! ¡Sniper! Y tenía que ser un scout que me iba a rematar. A ver, tengo 6 puntos. No diría todos, pero a lo poco unos 2 o 3. ¡Capturar! ¡Capturar! ¡Ya, capturé! Con tener un ping así, se me hará muy difícil los santos cohetes rápidos. Pero bueno, la idea es, la estrategia esa. Primero bazooka. ¿Pero el mapa? Como veo el mapa, creo que no. No es muy recomendable hacer un salto covete a cada rato. De hecho, es verdad. Tengo un médico así con asistencia dándome. Ya saben, las pistolas médicas. Bueno... Ok... Por eso que matamos aquí con un crítico. ¡A bailar conga! Con la retirada de la reserva. Mucha gente se está yendo del servidor Si, a veces eso es malo en una partida Ya que el otro tiene más ventaja Bueno, dependiendo quién tendrá ventaja y desventaja Dos médicos Dos médicos es lo máximo No, no voy a Me matan Vamos, vamos Un sniper Y con el clásico Toma todo Si Recuerda Shadow, no dudes Usar el aire comprimido para después cambiar de arma y rematar No señor, no es mi guardia Bien Bien Lo que despeja el camino Ay El rato Ah, 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 quien... Están ayudando bien ahora Supongo que fue el autobalance del equipo Tal vez Algunos que estaban en el rojo se van en el azul Esos que estaban en el azul se van en el rojo Oh Me están dominando Pero lo bueno es que me dio la carga a mi Ya que ayudé a despejar los rojos Si, está bien Eso fue un buen trabajo Y que bueno que el libertad ayuda bastante a la hora de... BOOM Dispara rápido Y explota Verde Eh... 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 Necesito un poco de curación Ahora sí ¿Cuánto dura el servidor? ¿Tres horas? ¿Tres horas? Sí, como tres horas Pero la grabación no va a ser por tanto tiempo tampoco A lo poco A lo poco llegando a los veinte o treinta minutos Re matado Pobre Heidi Estaba en un mundo perdido Oh... Me maté solo ¡Eh! Eh... Es seguro Llegaron al... Para hacer autobalas Sí Llegaron al... A la zona del teleporto Ahora vendrá para acá Uy, espero que no vengan a camper como vinieron la otra vez ¿ya ves? si ahhh no 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 oooh ahhh no uuuh 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 fuck oh mate a uno mata de nuevo y abandonque que he disparado a una pared y muero gracias de hecho estoy acostumbrado mas con el con las pistolas de bengalas ahhh ya gracias no 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 ven acá ven acá oh como vas por tu lado oooh sabe lo mas gracioso que siempre termino enredando botones solo por intento de escapar y con pin alto es mucho peor 6 granadas ya mata el sniper un peso un peso menos vamos a esperar que vamos a esperar que ven ahhh no 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 para mi ahhh porque siempre me toca a mi ver a un ya sabe alguien con supercarga porque siempre a mi oh dude you have like my name bueno si quieres evitarme de sobrecargar evita recuperarte carlos por detrás eso quisiera es lo que siempre hago el ooooh tenía paracaídas oOh tiene paracaídas ahhh av ahhh pero excelente el v ahhh que Eso mismo quisiera saber Bien, pude cumplir mi venganza A ver En mi caso yo me vengue de uno Pero otro me volvió a dominar Si No puedo creerlo Me salvo de uno Me mata otro Y ahora Y ahora ¿Dónde estás tú? Estoy... Estoy ayudando Acá al punto de si no hay nada Ahora si te veo No, tú, 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 tú No, 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 no Ok, ok Viene, viene Viene, viene No me puede ríos No me puede matar el tipo con la sobrecarga Hablando sobre supercarga, ya la activo Esta grabación iba a ser un gameplay dedicado a una de las clases De hecho, ya cuando acabe ahí pongo la clase que yo quiera Otra vez el tipo con clásico Si Hay un soldado ¿Y sabes cuál es el problema? Que no sé si el servidor está protegido por VAC Oh, me salvé de esa Y esa también me la salvé ¿Cómo es posible doble dominado? No, qué humillación Además no sé quién me devolvió el cuento Voy de a mía Voy a tener que ir una táctica diferente Vamos acá A ver, a ver Miro atrás, miro atrás por si viene una espilla Ah no, 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 sniper Me vengué de uno pero Igual me arremataron acá ¿Viste el reflejador? Gracias ¿Dónde vas médico? Aquí estoy A veces el pokemedic es bueno pero al mismo tiempo malo Sí, porque a veces el médico está mucho tiempo con la misma persona y no cura casi ya No cura casi ya de todos los miembros del equipo Exacto Ah, se fue Voy a dejar que ese sniper Ah, me juro Viene un heavy con Tommy Slap Ah, y te mataron Algo me dice que todo comenzó bien pero al final Si ese médico con la supercarga me hubiera hecho algo O me hubiera ayudado de algo A ella habría hecho algo por el equipo Ya que, buf, ayudé impecablemente Es que creo que los equipos O sea, creo que los médicos que estaban en este equipo están yendo al otro También eso Le di a alguien pero no sé aquí Se dice super pero también el... Dispensador Y me tocó un sniper Ya está, ya lo tienen ganado Y casi lo tienen Ya está medio capturado Es que ese... el Zoldier Atacó con un crítico Si Me han hecho cosas peores que los... Bueno, utilizo el estandarte de... Bueno, utilizo el estandarte de ánimo y pues eso me muestran ¿A luego? Lo detuve Y me... Otra vez me detuvo ese sniper Por eso te dije cuidar con el sniper Si Es que me tenía un demo persiguiendo por todos lados Ok, 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 ok Ok Solo tenemos un médico y ellos tienen como tres Demasiada asistencia puede ser un grave error Le duela a quien le duela Y se vuelte reflejado Que buena onda Ahí está el dominado Oh, yo quería Y no me cobró asistencia Ay, no puede ser La otra cosa mala es que como hay demasiados soldados también También perdemos capacidad defensiva Soy yo o el ingeniero ya tiene muerte asegurada El ingeniero lo van a matar fácil Uy, gracias Voy a hacer algo loco Voy a retirar los proyectiles de él ¿Dónde está el médico? Ahora que me di cuenta Y logró un disparo atravesado Había una espía Uy, menos mal que me Sale Hay muchos Enemigos Hay muchos snipers y disuadliers y médicos De la otra Que le voy a ir MAKER GARDEN Pero Estaba Wey, ¿estabas bromeando? O sea, el tipo ni siquiera Hizo Acercamiento con el clásico Y ya me mató con headshot Es que el clásico Tiene la capacidad De hacer headshots Apuntando con una mira láser Por eso Tiene mira láser Cuando tengas La oportunidad Que tengas el clásico Uy, ya verás Que tiene esa mira Ojo Mientras apunta Más de dos personas Más de dos personas Nunca me habían dominado Están dominando Y a lo mismo Solo me dominaba No Tenía Supercarga ¿Te votaron? Sí O era un crítico aleatorio Así nomás Ok Exactamente Para acabar Le hice crítico No sé a quién La ronda Necesitamos capturar ¿Quién es el otro Que me domina ahora? No sé si te fijas ahora Pero ¿Otro libertador? Qué curioso A ver Como decía No sé si A ver Te ha pasado esto Pero Pero No sé si te fijas Pero Viste que Algunos de esos nombres De usuarios Tenían las mismas letras O sea La misma palabra Todo el santo Como Ego Sí O E Ego Eso, Ego Es decir Ego 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 LTM Ego GAN Ego PIP En serio Estaba por atacar El Heavy Y no lo vi Venir al soldado ¿Son amigos O algo así? Y es Probablemente Probablemente Tenga Mambo Creo Porque no me explico Cómo logran No sé Trabajar en equipo Estoy seguro Porque Estoy seguro Porque ellas Saben Como pueden ser amigos Ellas saben Cómo trabajar Lo sé Hay un sniper Hay un sniper Con mucho cuidado Ok Necesito A un médico Que tenga La crit script Pero creo que Todos tienen Pistola médica Ahora no haré Tanto riesgo Trataré De ser Más Discreto Cuidado Porque hay una Centenera Lo acabo De ver Cuántos dominados Tengo Ahora que me acabo De dar cuenta Tengo No te creo Creo ya son 4 No El otro equipo Está Jugando mejor Están jugando mejor Los del Otro equipo Se nota Que han hecho Más dominaciones ¿Ah? Al final Más ¿Cuántas dominaciones Te han hecho? Cuatro No A mí No Más 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 ¿Cuántos lleves ahorita? A ver si busco Venganme de unos Uno Solo uno Solo uno Se ha vengan Hasta vengan Estudio Pero Voy a hacer algo Locón Pero No sé Si no sé Si no sé Si no sé Utilizarlo Y se mezclaron Vamos a hacer la última partida Porque a lo mejor puede que sea algo largo Si Porque hay mucha gente que está ahí Y más que nada porque apuesto que quieres usar tu propio equipamiento Y eso yo te lo puedo respetar No, si, con el tirador no es el problema Si no, el lanzallamas Que se jode el contrato Necesito un médico Médico Con el lanzallamas normal apenas Apenas logré reflejar proyectiles Y ya con el lanzallamas de defaun Ya puedo dar un sugerido Y aquí tenemos aquí Eh Ok ¡Oh! Por otro lado Bien, jaja, lo tengo Ya te ven que esté de otro Si, ya, ahora si estoy más tranquilo Ya, ya te inspiraste Ay no, calculé el bar Joder Y obviamente por la mezcla de equipos Ya se anula cualquier tipo de dominación O casi, ya que el otro puede estar al otro lado igual Si, porque de hecho cuando Cuando se hizo los cambios de equipos Ya todas las dominaciones Las dos dominaciones que tenía se quitaron Si O casi todos Ya que por lo mismo Hay otros que están al otro lado Si Pero porque todo se... No entiendo No, me enredé No te creo Odio que me pase esto con pantalla No pantalla completa Sino como pantalla Tipo ventana Vamos, vamos, dale Dale Oh Ok No, no, no Ahí viene Ahí viene Está capturando lo último Nah, déjase Ya les Ya les ¡Media vuelta! ¡Adelante! ¡Oh! Ok, los tenía Un poco mataba a uno Oh no, lo están capturando y... ¡Oh no! ¡Oh! Lo consiguieron Gracias por proteger Están protegiendo el último ¡Oh! Wombo Combo, me hicieron Wombo Combo Está dominando lo que se llamaba Foxy y Renan Eh... Hay mucha gente que se está haciendo espectro, ¿no? Eso es verdad Y lo... y eso... El único punto malo y pequeño que le veo es que también está dejando al lado al otro equipo ¡Oh! Eso sí ¡Ah no! ¡No, no, no, no! No sé a quién le di a los ciegos No sé a quién le di a los ciegos ¡Ah! Me enredo solo, iba a cambiar de arma No sé a quién le di a los ciegos No sé a quién le di a los ciegos ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Ya estoy refrejando! ¡Ya estoy refrejando! ¡Ya estoy refrejando! ¡Feliz! 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 ¿Cómo vas por tu lado? Voy... ¡Más o menos! ¡Feliz! 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 ¿Mato haces... ¿Mato haces a uno? ¡Sí! ¡Eso! ¡Parece! ¡Sí! ¡Eso iba por irme volando! ¡Vamooos! Ehhh... Ehhh... Ese fue mi plan, atacarlos por detras porque había muchos infectados arriba sí a veces para tratar o me mató mi amigo bueno Y bueno, como iba diciendo esto Bueno gente, esta grabación llega a su fin Si les gusta este gameplay, denle pulgar arriba Y si quieren, pueden compartir este video con sus amigos, es una lección Y se despide, maiteos, y también se despide mi amiguito Shadow Adiós a todos, cuídense Y nos vemos al siguiente video Si, bueno, adiós y gracias por su atención